Buenas noches, buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa encabezada por la ministra de Energía, Emina Rosa María Ortiz. Adelante, ministra. Señores, buenas noches. Queremos informarles a ustedes que hemos estado reunidos en esta misma sala, nueve ministros de Estado, con el gobernador regional de Loreto y su comitiva integrada por algunos alcaldes y funcionarios del gobierno regional. Con el objeto de poder atender sus demandas que motivan el paro del día de mañana y pasado convocado justamente por el FETRE Patriótico de Loreto y del propio gobierno regional. En esa línea, ellos han traído una agenda de seis puntos en la que lo primero que se tiene que resaltar es el hecho de que sus demandas no tienen una relación directa con la celebración del contrato de servicios entre Perupetro y la empresa Pacific Stratus por el OT 192. Las demandas puntuales del gobierno regional de Loreto están referidas a un problema de carácter económico que hoy atraviesa la región Loreto como consecuencia de los menores ingresos que recibe por concepto de Canon a raíz de la bajada de los precios del petróleo. En esa línea, lo que ellos han venido a solicitar como el primer punto de su agenda es una inyección, si se puede llamar así, de recursos frescos a la región Loreto para poder atender las necesidades que a su vez han recibido de la anterior administración del gobierno regional. Quien tiene una planilla cargada de contratos CAS que tiene que cubrir y asimismo otro problema heredado como es el alcantarillado que se ejecutó en la ciudad y que no ha resultado un trabajo o una obra eficiente y por la cual han asumido una deuda. En segundo término, han hablado de una serie de proyectos de desarrollo que ellos quieren priorizar. En esa línea, los ministros aquí presentes más los cuatro que ya han tenido que retirarse, manifestamos nuestra total disposición para sentarnos en una mesa de desarrollo a poder dialogar sobre todos estos proyectos y darles la prioridad que correspondiera de acuerdo a las necesidades que ellos plantearan. Lamentablemente, ese ofrecimiento no ha tenido eco, no ha tenido acogida. En esa línea, nosotros queremos invocar al propio gobernador, a las autoridades que han estado reunidas con nosotros y a la ciudadanía de Loreto a fin de que mantenga la calma, no cometa actos de violencia que no contribuyen en absoluto a lograr ningún tipo de resultados y más bien pueden traer consecuencias que luego tenemos todos que lamentar. Con esto creo que podría dar pase a las preguntas que tenemos. Ministra, si nos permite... Por favor, colegas, por orden, el nombre y el medio que pertenece. Gracias. Eduardo Rolindo Coyantes, de RPP. Ministra, ¿por qué razones no se ha llegado a un acuerdo y cuál es el monto de compensación que están pidiendo también los representantes del gobierno regional para compensar esta menor recaudación y aporte por el canon? Lamentablemente no han sido claros en sus pedidos. Han venido a hablarnos de una manera así genérica. Queremos un fondo de compensación, queremos priorizar proyectos. No se han fijado, no se han individualizado proyectos ni monto de compensación. Por lo mismo no había ninguna posibilidad de dar una respuesta en esta mesa. Ministra, buenas noches. Permítame, estamos en vivo para Canal N. ¿Van a continuar con el diálogo? Tal vez en los días posteriores. ¿Han quedado en algo con las autoridades de Loreto? Por parte del Ejecutivo siempre están las puertas abiertas para el diálogo. Nosotros siempre tenemos la disposición de recibir a las autoridades de todo el país y existe esa disposición. Dependerá de las autoridades de Loreto la posibilidad de volvernos a reunir. ¿Otra pregunta? Pero se cuenta con los recursos, el Estado cuenta con recursos como para atender los requerimientos, aunque no se han cuantificado, más o menos quizás se tenga alguna idea de qué obras o acciones quieren desarrollar. Primero tendría que individualizarse las necesidades para luego proceder a ver si el Estado puede o no asumir el Estado o el gobierno central. Porque ellos hablan, Ministra, de una reducción del 16% de los aportes del Cándon, creo, me parece. 50% es realmente lo que dicen. En principio, aquí no han precisado importes de ningún tipo. Solamente han hablado, como les digo, de manera general. Entonces, no podemos fijar las cifras. Pero, Ministra, también le han tocado el tema del contrato que han hecho con la empresa canadiense. Ellos también un tanto reclamaban que era un contrato irregular porque se había realizado de manera directa, con el lote 192, básicamente. Como les repito, ese tema ni siquiera ha sido tocado hoy día en la reunión. Y para aclarar en todo caso el concepto, la ley orgánica de hidrocarburos que data del año 92 establece claramente dos formas de negociación. Una mediante licitación pública y otra mediante negociación directa. Negociación que se hace, además, bajo ciertas reglas de juego que establece la empresa Perupetro, que es la que hace los contratos petroleros. En esa línea, lo único que yo puedo manifestar aquí es que ese contrato ha sido hecho cumpliendo con todas las normas y la legalidad correspondientes. Ese tema no ha sido materia de la reunión de hoy. ¿Alguna otra pregunta, sí? Lo que yo particularmente creo que ha sucedido es que el tema del contrato celebrado por el lote 192 ha sido solamente un pretexto, si se puede llamar así, para poner sobre la mesa una agenda que maneja los requerimientos económicos de la zona de Loreto y la priorización de algunos proyectos que, vuelvo a decir, no se han siquiera individualizado. Pero el tema del lote 192 no ha sido el tema puntual de esta reunión. ¿Se le consulta sobre la paralización del día de mañana? Bueno, al respecto, como he dicho, invoco a las autoridades, invoco a la población a no generar actos de violencia. Creo que la vía para lograr cualquier tipo de solución a problemas existentes tiene que ser la vía del diálogo. Y en ese sentido, manifiesto nuevamente la voluntad del Ejecutivo de estar abiertos a cualquier diálogo que se pueda dar con las autoridades de la zona. Ministra Fernanda Herrera, de Diario Ahora de Loreto. En el tema de seguridad del Ministro del Interior, ¿con cuántos efectivos estará Loreto para tomar estos dos paros? Respecto a la seguridad, acabo de hablar con el director regional de la policía, porque había una información de que habían enfrentamientos. Y puedo decir que en este momento, porque las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, y por la versión del mismo general Pérez Flores no ha habido ningún enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Y al mismo tiempo, al igual que mi colega, Rosa María, invoco a la población de Loreto a que pueden manifestarse y protestar, pero no con actos de violencia. Repito, no con actos de violencia. La policía está ahí. Hay más de 1.700 efectivos en la ciudad de Iquitos misma. Se ha mandado refuerzos, sobre todo para el cuidado del aeropuerto. Hasta ahora no ha habido ninguna suspensión de vuelos. Y esperemos que la calma siga tal cual está hasta ahora. Si hay protestas, hay maneras de protestar, pero que no se llegue a la violencia.